Dios, vamos a la Palabra de Dios en San Marcos capítulo 11 versículo 12 adelante, amén. Maldición de la higuera estéril, gloria al Señor, aleluya. Ahora su Santa Biblia en San Marcos capítulo 11 versículo 12 adelante. Y nos ponemos de pie para así escuchar la Palabra de Dios con temor y temblor. El apóstol Pablo dice, yo vengo a vosotros con temor y temblor porque Dios es fuego consumidor, amén. Sepa eso, Dios es fuego consumidor, aleluya. ¿Y por qué nos consumen a nosotros todavía, a los pecadores? Porque estamos en tiempo de gracia. ¿Ya? Por eso no nos consume. Pero a los demonios si los consume, por eso los demonios salen gritando. Porque les viene fuego de Dios. Dios es fuego consumidor. A nosotros no, porque estamos en tiempo de gracia. Dios nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos para poder entrar a la vida eterna. Dios lo que quiere es salvarnos, amén. Gloria al Señor porque Dios nos ha criado para vida eterna. Pero el diablo nos engañó, pues, a los primeros padres, a Adán y Eva, y los hizo pecar. Y conocieron la muerte. Y la muerte viene a todos los hombres por cuantos todos pecaron, todos. No hay ninguno salvo. Y por eso Dios envió a su unigénito Hijo sin pecado. Nació de una mujer virgen. Gloria al Señor. Aleluya. Y vivió 33 años en la tierra. Predicó el Evangelio después que se bautizó. Y murió y resucitó. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Siendo justo, Él murió por nosotros. Amén. Por toda la humanidad. Para que todo aquel que en Él quiera no se pierda, más tenga la vida eterna. Dios no manda al infierno a nadie. La persona se va por sus cuentas. Cuando rechaza a Jesucristo. Gloria al Señor. No hay ningún motivo por qué la gente debe rechazar a Jesucristo. Primeramente, Jesucristo es la luz. Para que el hombre no hable en tinieblas. ¿Quién vive? Jesucristo es la verdad. Para que el hombre no ande en la mentira. Jesucristo es la vida. Amén. Él es la vida eterna. Pero la gente no quiere. Porque el diablo está engañando. El diablo que engañó a Eva, Él sigue engañando. Poniéndole falsos cristos. Para que la gente crea que está creyendo en el verdadero Cristo. Y está creyendo en cristos falsos que son ídolos. Los ídolos no son Jesucristo. Jesucristo está sentado a la diesta de Dios Padre. Y aquí está en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Y ya su nombre. Amén. 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 Ya vamos a leer. San Marcos capítulo 11 versículo 12 y adelante. Al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera. Nunca jamás comas nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Levantemos la mano. Oremos. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorias al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Gracias te damos por tu palabra Señor. Ayúdanos Señor a entender y comprender el sabidurio de lo alto. Aleluya. Habla Señor a través de mi labio Dios mío. En lo que tú quieras hablar a la humanidad. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hacer tu voluntad me agrada Señor. Gracias Señor. Alimenta nuestras almas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Padre y Espíritu Santo. Y reaprendo demonios. Reaprendo Espíritu humano. Salgan demonios. Salgan demonios. Salgan en nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese. Y esté atento a la palabra de Dios. No se distraiga por nada. El diablo va a querer que te distraigas. Porque el diablo quiere tu alma. El diablo quiere que cuando mueras te vayas al infierno. Pero Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios quiere salvarte. San Juan 3.6 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un ingénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor. El que en él cree no será condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado. El hombre está condenado. El hombre ha sido. Ya está condenado. Romanos 3.6 dice. Por cuantos todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria a Dios. El mundo. Todos los hombres que fueron criados a imagen. Ellos están destituidos de la gloria a Dios. Por el pecado. Dios es santo. Y Dios no puede evitar con un pecador. Y para eso ha venido Jesucristo. El santo. El justo. A morir por los pecadores. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mas tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo puede ser salvo por Jesucristo. Aleluya. Pero eso tiene que hacerle la persona. Por su propia voluntad. Aleluya. La salvación es personal. La oración. El hombre está destituido de la gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor. Para con la humanidad. Que siendo pecadores. Jesús murió por nosotros. Amén. Para darnos oportunidad. De escapar del fuego eterno. Porque hay dos sitios solamente. Condenación eterna. Y vida eterna. Y Jesucristo es la vida eterna. Y a su nombre. A su nombre. Aquí está hablando de una higuera estéril. Ya. Lo era el Señor. Dice. Al día siguiente. Cuando salieron de Betania. Tuvo hambre. Amén. ¿Quién tuvo hambre? El Señor Jesús. Nosotros también tenemos hambre. Y cuando ayunamos también nos da hambre. ¿Cuánto estamos ayunando el día de hoy? Levanta la mano. Sí. Ayuno hasta las seis de la tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús tuvo hambre. Y se fue a un día donde había una higuera. Y si viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Aleluya. Jesús se fue a una higuera. Había una planta. De lejos la miró todo. Él sabía que no era tiempo de higos. Ya. Que no iba a encontrar higos. Ya. Pero Dios utilizó esta planta de higos para darle un mensaje a Israel. Esta planta de higos es de Israel. Jesús vino a buscar fruto y no encontró nada. Todos estaban descarriados. Todos. Y no lo recibieron. La Biblia dice en San Juan 1.11. Entonces a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces por eso la salvación se traslada a los gentiles después que Jesús fue crucificado. Primero vino a Israel. No vino a naciones gentiles ni a otro lugar. Vino a Israel solamente. Aleluya. Y entonces vino a los suyos. Pero no lo recibieron. Es la higuera. Esta es esta higuera. Ahora sí. Que me ven. Pero esta higuera. Está escrito que va a rebrotar. Y esta higuera ya rebrotó hace 70 años en Israel. Es Israel que está ya ahora en su sitio. ¿Quién vive? Ahora está en guerra. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Ahora Señor. Ellos guardaban el día de reposo hasta el 7 de no sé qué mes fue que entró en la guerra. Octubre creo. Y ahí cesó el día de reposo. Para que se cumpla lo que dice Daniel capítulo 11. Que la bestia, la cuarta bestia, que es la que está gobernando ahora en la tierra, hará cesar el sacrificio de la ley. Y ahí se cumplió cuando invaden jamás a Israel. Y eso que Israel estaba dando agua, luz y alimentos. Prácticamente esa nación que está allá al ladito, Gaza y jamás vivían de la bendición de Israel. Porque Israel es un país bien bendecido. Dios es el que bendice cuando creemos en Él. A pesar de que crucificó al Señor Jesucristo, pero Dios tiene misericordia y Dios lo va a salvar a Israel. ¿Ya? Aleluya. Y nosotros debemos de amar a Israel porque es el pueblo amado de Dios. ¿Quién vive? ¡Mis Dios! ¿Ya? Que están mal, están mal. Pero Él los va a restaurar. Por eso es el milenio que va a venir. ¿Quién vive? ¡Mis Cristo! A su nombre. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Entonces, la higuera va a brotar. Está hablando de esta higuera que la maldijo. Va a brotar. ¡Aleluya! Y la higuera ya brotó ya. ¿Y cuándo va a brotar? En los tiempos del fin. ¿Quién vive? ¡Mis Cristo! Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, hablando de los tiempos del fin. Cuando veas la desolación, la que habló Daniel. Daniel dice huir, porque el fin ya viene. ¿Quién vive? ¡Mis Cristo! Ahorita, esa cuarta bestia es la que está peleando ahí con Israel. Es la cuarta bestia. Y hará cesar. Y hará cesar el sacrificio de la ley. ¿Qué estaban haciendo ellos de la ley? Ellos hay muchas cosas de la ley. Uno de ellos es el día de reposo, que eran bien estrictos. No podían ni siquiera utilizar un celular, ni prender un fósforo para cocinar nada. Por eso el día sábado no comían comida así, cocinada normal. Comían verduras nada más, hasta que pasaba el día de reposo. Y una vez que pasaba el día de reposo, ya podían encender fuego, cocinar comida normal. Ellos eran bien estrictos en el día de reposo. ¿Ya? Y justamente yo llegué un día de reposo ahí a Israel. Y me lamenté. Porque no había ni tienda, ni nada para... Quería comer algo. No podía comer porque no cocinaban. Solamente ellos comían verduras. Verduras, frutas, nada más. Pues nada de cocinado. ¿Quién vive? ¡Mis Cristo! A su nombre. ¡Mis Cristo! Y cuando jamás los invade, los invadió, ¿en qué día? Un sábado, día de reposo. Por eso se aprovechó, se aprovechan de ahí. Ellos sabían que el día de reposo no tenían celulares, nada, nada. Los invadían y no sabían nada de la autoridad porque... Y llamaban a la gente que estaba ahí, llamaban, gritaban, nada. Nada. Y por eso mataron a muchísima gente. Y se llevaron cautivos a mucha gente, cerca de 400 personas. Ya su nombre. Hicieron una mortandad tremenda. Y allí es donde se rompe el día de reposo. Una vez que se enteraron, las autoridades dejaron el día de reposo y se fueron inmediatamente a bombardear a jamás. ¿Quién vive? Y hasta ahorita está esa guerra. Ya están muriendo más de 30 mil personas ahí en ese lugar. De los judíos no muere nadie. Murieron. Cuando estaban en día de reposo, ahí murieron, los agarraron de sorpresa. Ahora no muere nadie. Porque Israel está bien preparado. Está bendecido por Dios. Dios de mismo le da inteligencia para la guerra. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios de guerra. Amén. Aleluya. Aleluya. Y el que se mete con el pueblo de Dios, olvide, dice usted. Siempre va a terminar mal. Las guerras desde antes han habido. ¿Ya? El pueblo de Dios, con muchísimas naciones, peleó y Dios le dio la victoria. ¿Cuándo no le daba la victoria? Cuando entraban en pecado. Ahí sí lo derrotaban. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Mientras tanto estaban con Dios, a veces había guerra. Y Dios le decía que no peleen, que él iba a pelear, que se pongan a alabar a Dios. Ellos alabando a Dios y el enemigo que estaba entrando para atacarlos, comenzó a huir. Huían sin que nadie los persiga. Y el pueblo de Dios alabando a Dios. Es cuando estaban en comunión con Dios. ¿Quién vive? Cuando estaban mal, sí lo dejaba. ¿Cómo se llama? No que los venza, sino simplemente que hagan algo de los otros. ¿Quién vive? Una vez llevaron el arca. Y con el arca era invencible Israel. Aunque está en pecado. Pero sigue aumentando el pecado. Cualquier cosa, llevamos el arca. Y le llegan a quitar el enemigo el arca. Aleluya. ¿Quién vive? Le llegaron a quitar el arca. Y una vez que le llevaron, ya se quedaron sin arca. ¿Pero qué pasó con el arca? A donde se lo llevaron, a la gente le comenzó a salir tumores en su cuerpo. Se llenaban toditos de tumores. Y ahí se dieron cuenta que era por el arca de Jehová. O sea que Jehová estaba en esa arca. Se llama el arca de Jehová. ¿Quién vive? Aleluya. Y ahora el arca de Jehová no somos nosotros, los evangélicos, los cristianos verdaderos. Amén. Dios está con nosotros. Por eso Dios pelea con nosotros contra el diablo y Dios los ha hereditando. ¿Quién vive? En ese tiempo se era un arca. Y se le llevaron. Y al país que se lo llevaron, a toda esta gente le comenzó a salir tumores. Y ahí entonces ellos quisieron devolver el arca. Así por su cuenta. No vamos a devolver este arca. No, no pudieron. Peor todavía. Y recibieron un mensaje que tenían que devolver el arca con un tumor de acuerdo a los que tenían ahí. Había una persona que tenía tres tumores. Tenía que devolver tres tumores de oro dentro del arca. ¿Quién vive? Si no, no la podían devolver. Y ellos ya le tenían miedo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Pero Israel había sido derrotado. ¿Por qué había sido derrotado? Porque estaba en pecado. El pecado te trae consecuencias. Te trae destrucción. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que pasaba anteriormente. Meterse con el pueblo de Israel. Olviden. Ahora Israel está siendo apoyado por Dios. Ahí está el problema. Para que se cumpla la Escritura. Y Israel va a ser salvo. Gloria al Señor. Israel fue repatriado por causa del... Que lo mataron al Señor Jesucristo. A diferentes naciones. Hitler los persiguió. Murieron seis mil... Seis millones de... Seis millones de judíos. Y algunos cuantos que quedaron los trajeron a la Franja de Gaza donde se formó Israel hace setenta años. ¿Quién vive? A su nombre. Y eso es lo que dice la Biblia. La higuera que va a brotar. Cuando brote la higuera sabéis que el fin está cerca. Ya está cerca el fin del mundo. ¿Quién vive? A su nombre. La higuera maldecida se seca. ¿Quién vive? A su nombre. La higuera maldecida ¿qué? Se seca. Y a su nombre. Acá nos enseñan muchísimas cosas a nosotros. Esto de la higuera. Y aquí dice en el versículo 20 adelante. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo. Maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Está escuchando? ¿Sí? Pero era bien curiosa. Aleluya. Entonces ellos sabían que la había maldecido porque dice que los discípulos le oyeron cuando la maldijon. Y aquí dice pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. O sea cuando escucharon no se secó inmediatamente. Ellos se fueron, pasaron, al siguiente día volvieron por el mismo lugar. Y Pedro vio que la higuera se había secado. ¿Quién vive? Respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios. ¿En quién debemos tener fe? En Dios. Y esperar en Él. Aleluya. Tener fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Porque para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Sepa usted eso. Aleluya. Pero muchas veces el diablo nos trabaja con miedo, con susto. Ahí está el problema. Padre el sacerdote dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Los que creemos en Dios y queremos ser salvos tenemos que esforzarnos y ser valiente. Esperada en Dios. No temas, no desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas de ese Señor. Nosotros estamos en medio de lo que está pasando en Perú y en todo el mundo. La maldad. Todos los días matan gente. Todos los días la asaltan. La gente está desesperada, no sabe qué hacer. En Lima sobre todo. Pero nosotros vivimos una vida confiada en Dios y no nos pasa nada. Porque Él dice, a vosotros no les va a pasar nada. Pero a veces nosotros dudamos. A veces dudamos. ¿Quién me ve? A veces entramos en duda. Y como vemos pues la maldad. Entonces creemos que a nosotros también nos puede pasar. Pero si usted piensa en la palabra de Dios. A mí no me va a pasar nada mientras Dios no le permita. Así de sencillo. Al hombre no le puede pasar nada mientras no le permita a Dios. Al diablo que le toque. Y a uno que espera en Dios no le va a pasar nada. Por eso el Señor Jesucristo dice. ¿Quieres venir en pos de mí? Haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo. Niégate a sí mismo. Niégate a todo. A las dudas. No tengas dudas. Confía en Dios. ¿Quién me ve? Y ya lo que yo te digo. ¿Quién me ve? Cristo. El que haya su vida la perderá. Y el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí la va a hallar. A mí me pueden matar cuando Dios quiera. Pero mi vida se va con el Señor. Ahí está el problema. Pero si yo soy un cobarde y alguien me dice. Te voy a matar si dejas. Si no dejas de hablar de Jesucristo. Y yo dejo de hablar de Jesucristo. Me va a matar mi cuerpo y el alma en el infierno. Por cobarde. Por eso Apocalipsis 21.8 dice. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego sobre que la muerte segunda. El Señor dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y tenga fe. ¿En quién? En Dios. Esperar en Dios. El salmista dice. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó hacia mí. Y me libró del pozo cenagoso. ¿Quién vive? Hay que tener paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y a su nombre. Que el diablo te asusta. Si te asusta. Pero nosotros no hacemos caso al diablo. Y a su nombre. Respondiendo Jesús le dijo. Tener fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudará en su corazón. Sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Esa convicción tenemos que tener. Pero hay que confiar en Dios. Y tratar de apartarse del mal. Usted confía en Dios y no se aparta del mal. Olvídese que Dios lo va a librar. El mal es el que te trae las cosas malas. ¿Qué me ven? Dios guarda. Hace a estas personas cuando la persona se aparta del mal. Para eso dijo Jesucristo. Para que el hombre se aparte del mal. Y comience a hacer solamente lo bueno. Y pueda salvarse. Y a su nombre. Versículo 24. Por tanto digo que todo lo que pides en oración. Creer que lo recibiréis. Y os verdad. Usted está enfermo. Hoy día pide en oración. Señor sáname. Yo creo que tú me vas a sanar. Va a venir. Porque está en su iglesia. Dice el Señor. Que me ven. Dios guarda. Dios guarda. Pero a veces no viene. Porque hay algo. Escuchen el versículo 25. Y cuando estés orando. Perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos. Os perdone a vosotros vuestros pecados. En pecado la oración no llega. Usted está disgustado con alguien. No se ha reconciliado. Usted está en pecado. No perdona a su hermano. Tampoco Dios los perdona. Y la oración no llega. Porque siempre pecamos. Por eso antes de orar. Señor ten misericordia de mí. Perdóname. Y escúchame oración. Es la oración de cada persona. Sea pastor. Sea rey. Sea lo que sea. David oraba así. David declaraba su pecado. En pecado he nacido. Y en pecado me formó mi madre. Que me ven. Así oraba David. Y así también nosotros tenemos que hacer igual. Tenemos que ser como David. David era sincero con Dios. Era débil en la carne. Que era débil. Era débil. Pero estaba dispuesto a morir por Dios. Siempre esperaba en Dios. Aleluya. Que vive. A su nombre. A su nombre. Entonces. Hay que estar siempre. Pablo dice. Hay que estar en paz con todos los hombres. Cuando estamos en paz con todos los hombres. Y nosotros oramos a Dios. Dios nos escucha. Y nos envía la respuesta de lo que le pedimos. Porque aquí dice. Todo lo que pide el Padre. En mi nombre yo lo voy a hacer. Que vive. Pero a veces no acontece porque está en pecado. Está en pecado. A veces algunos ni cena pueden pasar. Que es lo más fácil de agarrar el pan y meterlo. No puede. Mueve la mano pero meterlo a la boca. No puede. ¿Por qué? Porque Dios le está impidiendo que lo haga. ¿Y por qué? Después se le pregunta. ¿Por qué usted no pudo pasar la cena? No es pastor. Estuve enojada. La semana pasada con mi esposo. Y no sé qué discutimos. Y no le ha pedido perdón. Así es sencillamente. No se reconciliaron. Y Dios no le permitió que pase cena. Eso pasa siempre. Pero échese la mano. La persona mueve la mano todo. Pero no puede echar el pan de la cena. Porque esta es la iglesia de Dios. Y Dios tiene la iglesia controlada. Ya su nombre. El pastor no sabe en qué ha pecado. El pastor sabe que está pasando cena. Pero Dios sí sabe en qué ha pecado. Tiene que haber algo que ha hecho que Dios lo está viendo. Que Dios lo sabe. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, por eso cuando oremos a Dios hay que estar en paz con todos los hombres. La familia, la esposa, con el esposo. Es en paz, con los hijos en paz. Ahora, Señor, no tener ninguna raíz de amargura. Ahora, usted puede exhortar, puede corregir, ¿ya? Pero sin tener amargura en su corazón. ¿Ya? Jesús alzaba la voz, pero con mansedumbre. Hipócritas, ¿por qué me tienta? Pero sin ninguna raíz de amargura. Yo le puedo decir algo a alguien que es hipócrita, le voy a decir hipócrita. Pero sin enojo, sin enojarme. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Nosotros, como hombres de Dios, podemos ser zarandeados por Satanás. Gloración. Porque Satanás está para eso. Satanás está para eso. Usted conózcalo al diablo. El diablo es pero bien astuto. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Aleluya. Ya encontraron. En San Mateo capítulo 14, versículo 22 adelante. Jesús anda sobre el mar. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién sana? El Señor Jesús. ¿Ya encontraron? En Lima estamos oyendo, oyentes, cadena de radio y visión, 780 de la amplitud mulada. Y radio y moderna, 930 de la amplitud mulada en esta hora. Gloración. ¿Ya encontraron? ¿Sí? Lea su Biblia. Léala. Para que no ande ciego. Y usted se salve. Si usted anda ciego, no se va a salvar. Un ciego no puede llegar a otro ciego, dice la Biblia. Ambos van a caer en el hoyo. Dice el Señor Jesús. Y la Biblia es la luz para el hombre que la lea. El hombre que no le lave, le está ciego. Y comete cosas. Y le va a traer consecuencias. Aleluya. ¿Quién vive? Veo lo que le ha pasado al ministro de... Que lo han sacado. Que renunció ayer. Porque no le quedó otro remedio. ¿Y por qué le pasó eso? Porque desagradó a Dios. En algo desagradó a Dios. Las autoridades son puestas de parte de Dios. Así como los pastores. Igualito las autoridades son servidores de Dios. Y Dios los está mirando. En algo desagradó a Dios. Y le permitió que acontezca lo que dice Proverbios 22.14. Puede echarle una mirada a su Biblia. Lo que dice Proverbios 22.14. Eso le ha acontecido a este ministro. Aleluya. Y se lo tumbaron. Él no quería salir de ser ministro. No estamos orando para que Dios ponga algún ministro que sea al menos algo capaz. Amén. Gloria al Señor. Proverbios 22.14. Al hombre que desagrada a Dios. Al hombre que desagrada a Dios. Dios mismo le permite que caiga en la mujer ajena. Ahí está. Ahí está. 22.14. Dios mismo le permite. Sea cristiano o no. Sea cristiano. La palabra de Dios es para todos. Pero como no lee la Biblia. Las autoridades no leen la Biblia. Están ciegos. Y les acontece. Que bebe. Eso le ha acontecido al ministro que renunció el día de ayer. Una mujer. Por una mujer. Ya. Extraña. Esa mujer se ha vivido con varios políticos. Ha hecho una revuelta. Ahora el Señor. Después había grabado las conversaciones que tenía con esta persona. Y alguien pagó algo. Según dicen. 200 mil dólares. Para tener esa grabación. Y tumbárselo al ministro. Al ministro lo han tumbado. Aleluya. Él no quería salir de ese ministro. Y al menos. Más o menos estaba. Ya. Pero con esa grabación. Ya no pudo más. Ya no pudo más. Ya no tenían nada que hacer ahí. Por más que quiera librar. No podían. Llegó. Renunció. Ahora estamos sin ministros. Dios quiere que hoy día haya dos hombres nuevos ministros. Lo hacemos ahora para que Dios ilumine a las personas y pongan ministros que verdaderamente gobiernen bien la nación. ¿Quién vive? A su nombre. Y la Biblia se cumple ahí está pues. La Biblia se cumple. La Biblia no pasa. Todavía cree que ese era para tiempos de antes para el salmista. No más no. Al salmista también le cayó. ¿Cuál salmista? El salmista David. A él también igualito le cayó. Igual que esta autoridad. ¿Qué pasó con David? David. El pueblo israelí se entró en guerra. Se fueron a la guerra. Pero David no fue. Se quedó. Mandó a sus oficiales a la guerra. Pero él se quedó. Él tenía que estar en la guerra. ¿Quién vive? Ya. Él tenía que estar en la guerra. Así como yo estoy acá hoy miércoles. Acá estoy. Porque Dios me ha puesto. Yo podía mandar acá. Hay pastores que podía mandar. Que también ahora por los efemos y se sanan. Podía quedarme. Pero no me conviene. Porque yo soy el que tengo que estar al frente. Sobre todo en las campañas. ¿Quién vive? A su nombre. Yo no puedo mandar a alguien. Ponerme a pasear en la casa y a mirar. El diablo te va a poner algo. Pero David no fue a la guerra y se puso a pasear en el techo del, en el, en la azotea del, del, del palacio. Y de ahí ve al frente a una mujer bañándose por la ventana. Y la manda a llamar. Y era la mujer de Urias. La única mujer que tenía. David tenía cientos de mujeres. ¿Quién vive? Porque al rey les ha concedido eso. Tenía cientos de mujeres. Aleluya. Que vive. Y la manda a llamar a la única mujer de su siervo. El, 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 este, Urias. Era cazada. David podía, podía tener las mujeres que tenía, pero solteras. Si era cazada, le caía a juicio. ¿Ya? Ya, cuidado con eso. David tenía más de 600 mujeres. Y se va a hacer, se, no va a la guerra. Desagradó Dios. Dios me permitió que mire a esa mujer. Y cayó en la mujer extraña. La manda a llamar. Y adultera con ella. Y sale embarazada. Él quería tapar el pecado. No lo pudo tapar. ¿Quién vive? Y por ahí llega el profeta. Le dice, ¿qué te parece? Había un hombre rico que tenía muchísimas ovejas. Y había un hombre pobre que solamente tenía una oveja. Y con ella comía, con ella dormía, con ella compartía sus penas, compartía sus alegrías. Y vino un visitante al hombre rico. ¿Cuál es ese visitante? El de Seucarnal. Vino un visitante al hombre rico. Y el hombre rico, en vez de sacrificar una de tantas ovejas que tenía, sacrificó a la única oveja de su siervo. A la única oveja que tenía. ¿Qué se puede hacer con ese hombre? Es que es digno de muerte. Y que devuelva cuatro veces la oveja. El profeta le dijo, ese eres tú. Aleluya. ¿Quién vive? Pensabas que nadie te ha visto, pero Dios te ha visto y Dios me ha mandado a que te diga esto. Y te van a venir estas consecuencias. Ahí le vino consecuencias. Aleluya. Ahí le vino consecuencias. Uno de tus hijos que más quieres se te va a revelar. Y eso fue el salón. Pues se reveló. Y lo llegaron a matar. Y David quería más al salón que a los demás. ¿Quién vive? Fue como castigo por ver hechas esas cosas. Cayó en mujer extraña. En mujer que no era su mujer. ¿Y por qué le pasó eso? Porque no fue nada de la guerra. Al no ir a la guerra, desagradó a Dios. Que vive. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Por acá de la iglesia cayó uno por ahí por Jaén. Los días viernes se iba a adulterar, a fornicar. Miércoles en vez de estar ayunando y delante de la iglesia predicando, también se iba a fornicar. Aleluya. Y se iba a casar y Dios no permitió que se casen. Allí mismo le saca. Esto acechó. Y allí quedó. Aleluya. ¿Quién vive? Todo preparado, todo. Allí quedó. Lamentablemente. ¿Y a su nombre? No se cree que va a acontecer en la época de David nada más. No. Ahora en esta época también. Usted cuídese. Cuídese. Agrade a Dios. No desagrade a Dios. Haga lo que debe hacer. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a hablar acá de Pedro y del Señor Jesús. Dice en San Mateo capítulo 14, versículo 22 adelante. Vamos a seguir hablando de la fe. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Está escuchando, ¿está escuchándose? Aleluya. Esa multitud que había estado escuchando la palabra de Dios, poco retirado de la ciudad, eran como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y como estaba como tres días ahí con Jesús, escuchando la palabra de Dios, entonces Jesús dijo, no está bien que se vayan así con hambre, no han comido nada. Los discípulos dijeron, pero si no hay comida por acá, ¿dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? O sea, el total eran como doce mil, más de doce mil personas que viven. Eran cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y hay más mujeres y niños también que viven. Hay más mujeres. Ahí también había cinco mil hombres nada más. Entonces, aleluya, había uno que tenía dos peces y cinco panes y los hizo recostar ahí y comenzó, oró, primero oró por el pan y comenzó a picarlo, picarlo, picarlo y a darles, a darles a la gente, a la gente así. Y les dio hasta que comieron, se saciaron y sobraron doce canastas de pan. ¿Qué me ven? Entonces, viendo eso, la gente estaba maravillada de Jesús. Aleluya. Entonces, él manda a sus discípulos adelante, después que termina esa concentración y se va por el mar en botes. Y él se queda despidiendo a la gente. Ahí es lo que dice acá. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Está escuchándose? ¿Está entendiendo? Ya. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Quién vive? Se quedó por un tiempo ahí. Llegó la noche y estaba solo orando. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia, ya. La noche tiene cuatro vigilias. La cuarta vigilia viene a ser de tres a seis. La primera vigilia es de seis a nueve de la noche. Segunda vigilia es de nueve a doce. La tercera vigilia es de doce a tres. Y la cuarta vigilia es la de tres a seis. Quiere que es de tres a seis, cualquier momento estaba... Se va hacia Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ella. A ellos andando sobre el mar. ¿Usted cree que Jesús andaba sobre el mar? ¿Sí? Claro que andaba sobre el mar. Para ellos todo es posible. Estaba en la barca donde estaban los apóstoles, estaba que la azotaba, había fuerte viento. Y después Jesús se aparece por ahí caminando sobre el mar. Ya su nombre. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Y a su nombre? Imagínense, de tres o cuatro o cinco, estaba oscuro. Y lo ven de blanco caminando sobre el mar. ¡Un fantasma! Y tuvieron miedo, dice. Aleluya. ¿Y qué pasó? Aleluya. Pero, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y tuvieron, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Ya, ahí se identifica. Ten ánimo, yo soy. Yo soy Jesús, no temas. Que me ven. Aleluya. Entonces le respondió Pedro. Y dijo, Señor. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya. Pero era bien inquieto. Siempre estaba por ahí Pedro. ¿Ya? ¿Ya? Si eres tú. Dime que yo vaya, igual que tú vienes por las aguas, que yo también camine. ¿Y qué le dijo el Señor? Aleluya. ¡Ven! El Señor Jesús le dijo, ven. No le dije, te puedes hundir, no, tú no tienes capacidad, nada. Le dijo, ven. Porque Jesús tenía fe y tenía seguridad, que para esto es posible. Pero, dijo, si eres tú, dime que camine igual que el tuyo, pues para allá, para donde estás tú. El Señor le dijo, ven, que a mí ven. Y a usted también le dice, ven. Ahora, Señor, que a mí ven. Ya. Y descendiendo Pedro de la barca, entraba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, entró sobre las aguas. Él comenzó a caminar. Ya. Comenzó a caminar para ir sobre Jesús. No es que se metió al agua y se hundió, no. Él no se hundió, él estaba caminando. ¿Quién vive? Dice. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No dice que se hundió inmediatamente, no. Andaba sobre las aguas. Aleluya. Usted también camina así sobre las aguas, mirando a Jesús. Si usted lo mira a Jesús, le va a ir bien. Si usted saca la mirada de Jesús, olvídese. Acá, ¿qué pasó? Escucha. Aleluya. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voz y diciendo, Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. No se mira la tormenta. Aquí había tormenta. Ya, el diablo puso la tormenta al ver, pero el fuerte viento, saca la mirada de Jesucristo y mira al viento. O sea, mira, en otras palabras, mira a Satanás. ¿Quién vive? Aleluya. Sacó la mirada de Jesús. ¿Y qué pasó? Y comenzó a hundirse. Y dio voz diciendo, Señor, sálvame. Aleluya. Él caminaba en el mar, mientras estaba mirando a Jesús. Usted también quiere ser salvo, siempre mire a Jesús. ¿Ya? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Él miraba a Jesús. Cuando no miraba a Jesús, el diablo le hincaba. La bofetaba. ¿Quién vive? Aleluya. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Dudaste. Le faltó la fe. ¿Y por qué le faltó la fe? Porque el diablo puso tormenta, hombre. Aleluya. El diablo te va a asustar. Yo siempre le digo, el diablo te va a asustar. Y Dios le va a permitir. ¿Para qué? Para ser probados. Ahí está la prueba. Saca la mirada de Jesús. Voltea a mirar. Porque tuvo miedo. No confió en Jesús. Usted no tenga miedo. Espere en Dios. Y si me muero, ya me muero, porque Dios quiere que me muera. ¿Ya? Yo espero en Dios. Yo no creo que yo me preocupo en ir a, como se llama, a curarme. Algunos se enferman. A veces, al comienzo no se sanan, inmediatamente se va al médico. No haga eso. Si usted ya conoció el Evangelio, conoció los milagros, ¿para qué hace eso? La Biblia dice, no gastes y le debes lo que no es pan. La Biblia dice que sabiduría terrenal es animal diabólico. Lamentablemente, aquí hay muchos hermanos que han sido miembros y por alguna enfermedad se fueron al médico. Ya no están ya. ¿Que se salvaron? Sí. Pero el médico les fue mal. Porque al entrar al hospital, ya se sintieron horribles, se sintieron mal. Le comenzaron a poner jeringas por aquí. O sea que, el remedio es peor que la enfermedad que me ven. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que hagamos eso. Aleluya. Y, entonces, este, Pedro, por la tormenta sacó la mirada de Jesús. Usted se enferma y dice, no me sano, me voy al médico. Y a veces no se sana porque tiene contienda con alguien. Usted va a analizar y esperar en Dios. Señor, muéstrame, ¿por qué no me sano? Muéstrame. ¿Qué me falta para que me sane? Es lo que tenemos que decir. Ahora, Señor, ¿por qué algo tiene que faltarnos? Y cuando ya arreglamos eso, el Señor inmediatamente lo sana. Porque Él es nuestro sanador. Y a su nombre. A su nombre. El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No hay que dudar. No se duda. Para Dios todo es posible. Hay que esperar en Dios pacientemente. Y a su nombre. Amén. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y, entonces, los que estaban en la barca, vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Y a su nombre. Amén. Viendo el vilaro, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Usted ve el vilaro acá, verdaderamente Jesús está aquí. Aleluya. Y cuando no ve el vilaro, usted está dudando. Está dudando y está pecando. Jesús está en todas partes. Donde usted invoque su nombre, Él está. ¿Ya? Aleluya. Pero tiene que estar sin pecado para que le escuche. Está con pecado. Venga acá para que se hace oraciones. Dios lo perdona, lo limpia y escuche su oración. Parece que Dios nos ha puesto acá. ¿Por qué me ven? El justo sirve de guía a su prójimo. Mas el camino a los impíos les hace rar, dice la Biblia. Y a su nombre. Algunas mujeres a veces vienen, no sé si primera vez, segunda vez, con pantalón. Algunas se sanan y otras no se sanan. ¿Por qué? Porque está en pecado del pantalón y Dios quiere salvarle. Con pantalón la mujer no se puede salvar. Dios ama a todos. Y Dios sabe que con pantalón no se va a salvar. Entonces, para que vea dónde está su falla. Para eso, el que habla, habla de la Biblia. De Terendomio 22, 5, dice. La mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer. Porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. Eso enseñamos acá, porque nos enseña a Dios. Aquí no tomamos el nombre de Dios en vano, por si acaso. Hay algunos que toman el nombre de Dios en vano. Más condenación. Que vean. Los judíos tomaban el nombre de Dios en vano. En vano quiere decir que habla de Dios, pero no tiene nada de Dios. Aquí hablamos de Dios y tenemos algo de Dios. Los demonios salen gritando, los enfermos se sanan. Y las personas son bendecidas. Y Dios nos guarda, nos protege. ¿Quién vive? Y nos cuida. ¿Que vamos a morir? Sí, porque así está establecido. Pero te mueres y te vas para arriba. Y antes que te muera, Dios te dice, ¿cómo vas a ser después que muera? Ayer hablé con un hermano que su papá se murió. Y le digo, ¿tú no tuviste una experiencia antes de que se muera tu papá? Sí, dice. Nos íbamos y lo cuidábamos una noche cada uno. Y el que iba a cuidarlo la noche, esa noche tenía sueños con mi papá. Yo también tuve sueños con mi papá. Y mi papá también nos contó un sueño. Faltando tres días para morir. Soñó que, ¿cómo se llama? Que su cuerpo estaba bien livianito. Bien liviano. O sea, no pesaba nada su cuerpo. No pesaba nada. ¿Por qué? Porque ya le está diciendo que se va a morir, ya no va a estar en la carne. Lo que pesa en la carne. Cuando sale el alma ya no pesa nada. Pues por eso se va al cielo. Se va al cielo porque no pesa nada. ¿Quién vive? Y el que me contaba decía, pastor, yo soñé que él se sanaba. ¿Y usted qué dice de ese sueño? Él soñé que él, yo soñé que él se sanaba. Entonces él pensaba que sanarse, bueno, que uno se sana, pues iba a vivir unos días más. No solamente ese es sanarse. Ya al soñar que se sanaba, Dios le está diciendo, él va a ser sanado eternamente. En otras palabras, va a ser salvo. Va a morir. Al morir, él queda sano. Su alma no se ve enferma con Dios. Su cuerpo se va al polvo, porque del polvo fuiste al polvo, verás. ¿Ya? Pero sanado quiere decir que él es salvo. Si no soy aquel sanado, entonces posiblemente se podía ir a la condenación. No, a decir, él va a ser sanado. Pero se murió. Sanado quiere decir que va a ser sanado eternamente. Ya nunca más va a enfermar. Porque ya no está en el cuerpo. Su cuerpo está en el polvo y un día va a resucitar con un cuerpo similar a los ángeles. Pero su alma ya está con Dios sana. ¿Sana por qué? Porque está en la vida eterna. ¿Quién vive? Cristo. Ya no va a haber enfermar para él. Aleluya. Él va a ser sanado. Entonces el hijo pensó que Dios lo iba a sanar, o sea, para que viva más tiempo. Dios habla por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende, dice la Biblia. El hombre no entiende. Pero si Dios nos da algo en esa Biblia y se murió la persona con el hijo que se va a sanar, ya se sanó, pues. Yo le dije, ya tu papá ya se sanó. Él nunca más se va a volver a enfermar. Y él es salvo. Él ya no va a ser atormentado, nada. Ya está sano, pues. Está mejor que nosotros. Lo que está esperando es que venga Jesucristo a arrebatar su iglesia. Cuando la persona muere, es como si se acostara a dormir y se quedó dormido. Y no sabe qué tiempo va a estar dormido hasta que viene Jesucristo y lo arrebata. Ahí es cuando se va a despertar ya eternamente. ¿Qué vive? Porque en Jesucristo dice que no vamos a morir, sino vamos a dormir. Lázaro. Lázaro no estaba muerto, estaba durmiendo. Pero estaba muerto o no estaba muerto. Pedía ya. Pero para Dios todo es posible. Que me vean. Lázaro fue resucitado por un poco de tiempo. Luego murió nuevamente. Está esperando que venga Jesucristo para ser arrebatado. Pero ya después de la muerte, pues ya es como si usted se ponía a dormir y no siente nada toda la noche. Cuando vivimos normalmente así vivos, entonces sí pues. Te está durmiendo, se cansa a la medianoche y se despierta, se da vuelta en su cama porque su cuerpo está pesado. ¿Ya? Y se da vuelta, algo así. ¿Ya? Pero el que se murió, ya se murió. Así como se murió, él va a despertar y ni cuenta se da o qué tiempo ha estado en el cementerio. ¿Qué vive? ¿Por qué? Porque él es salvo. Es la persona que se salva. ¿Ya su nombre? A su nombre. Vaya y siéndose la idea. Y usted que cree en Jesucristo, no tenga miedo a morir. Lo que tenga miedo es morir en pecado. Ahí sí tenga miedo. Si usted no muere en pecado, usted no muere en nada, sino está durmiendo, esperando la venida del Señor Jesucristo para arrebatarnos al cielo. ¿Ya su nombre? La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Dios bendiga, cari hermano, cari hermana, que estas palabras les aumente la fe y nos lleven a la vida eterna. Y si está usted enferma, enferma, que le aumente la fe para que se sane hasta que el Señor nos recoja. Vamos a orar. Todo de pie. Solo el poder de Dios puede cambiar, la prueba ya te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy. Nueva soy. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre santo, Padre celestial, Dios todo perro, se da moderados por tu palabra. Bendice, Señor. Bendice a todos. Santifica la reunión, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Toca los corazones, Señor, para que se convierten a ti los que todavía no se han convertido. Sálvalos, Señor, salva las almas, Señor. Oro por todos los ateos, los incrédulos, los católicos. Oro por todos los que tú quieres salvarme y Dios tráigalos, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo voy a resucitar en el día posterior. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Bajen sus manos. Yo quiero hacer una oración para que alguno que ha venido y todavía no se ha convertido al Señor Jesucristo. Hoy día, aceitelo como Salvador. ¿Ya? Dice en Romanos, capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Se recibe por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Jesús no lo vemos ahora. Pero Él está aquí. Aleluya. Él está aquí. Entonces, usted por la fe confiesa que Jesús es el Señor. Y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo, dice la Biblia. Yo quiero hacer esta oración para usted que quiera aceptar a Jesús. Y para usted que quiere reconciliarse. Y para los oyentes que nos escuchan por la radio, quiere aceptar al Señor Jesucristo. Bien hace. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Si a tu sur. Diga conmigo. Señor mi Dios. Dios eterno y todopoderoso. Creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias esta hora por tu palabra. Te suplico misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pinto Santo. Amén. Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.